...increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, a very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 in Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 to 2 over the Good Forks. Una visión muy importante os ha sido encomendada. Es necesario que durante un rato hagáis cara de ayer ver que estamos trabajando muy serios, si no la gente se piensa que aquí en la agencia solo hacemos pelis de empuje. Estamos trabajando ahora mientras el típico type lab... Por cierto, perdón, ¿eh? Pequeña interrupción en el vídeo. Ahora cuando lo estaba editando, me acabo de dar cuenta de eso, que se nos ha colado un grillo o un soldador o algo dentro del vídeo. No os preocupéis, dura solo estos 20 segundos y luego ya se escucha bien. ¡Ihh! Volvemos al vídeo. Estamos trabajando ahora mientras el típico type lab, que meto con que se mueve, que hacemos ver que nos reímos, pero al mismo tiempo trabajamos y que somos gente de futuro y que el país va adelante gracias a nosotros. ¡Sí! ¡Ahora es! ¡Dos, uno! ¡Vamos! Que se conoce que hoy en Instagram stories, mira, de hecho, hace cuatro horas y ya lo han visto cada stories más de 30.000 personas, entonces esto parece que funciona. Hemos lanzado algo que nos hace mucha ilusión, porque es algo que podemos hacer con vosotros o con vosotras, o con los que no sabéis si sois vosotros o vosotras o nosotros o ellos o lo que sea. Vale, espérate, que me estoy enrollando, la cosa va tal que así. Estamos aquí para daros un mensaje muy importante, o sea, es como una misiva, es como un encargo, es como súper importante. Todos los que tengáis una historia relacionada con el deporte o con este canal o con dejar de fumar o con el jabalí, mandadla en 30 segundos en vídeo a pelayo.menoscabeza.com y cada día una saldrá en el daily. Relacionada con adelgazar, con la vida sano, con algo que habéis superado, con oposiciones, con empotras... Bueno, con lo que sea, mandadlo, 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 mandadlo. Si pesa mucho, meterlo en un ui transfer o lo que sea, pelayo.menoscabeza.com Y esto es el baile del... Mandadlo, 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 mandadlo. Bueno, bueno, se me ha liado la cosa con el baile, pero nosotros, que pensábamos que habíamos explicado muy fácilmente cómo iba la cosa y cómo teníais que hacerlo, me parece que no lo hemos explicado tan bien, porque los primeros vídeos que nos han llegado son estos. Ahora, aquí seguro que habrá alguno que dirá, es que no habéis especificado que no fueran vídeos verticales. Espera, espera, Solo un comentario, el que lo mande en vertical va a recibir machete. ¿Eh? Que no escuchamos pedazo de fistro de locos. Bueno, después de estas aclaraciones, han empezado a llegar los primeros vídeos. Saludos desde Colombia, me llamo Charlie, y gracias a San Juan y sus vídeos, he dejado de fumar. Vamos, San Juan. Hey, San Juan, esta es mi historia. La historia de un niñato que se metió en las drogas, y tras una fuerte adicción y tocar fondo, pues que la salía en el deporte. Hemos coincidido dos veces en Cuba, y coincidiremos otra vez en Argentina. Recuerdo un vídeo tuyo, y dije, esta es la cara y quiero que se me quede a mí. La cara que te queda al llegar, la cara de ya lo sabía yo que lo conseguiría, la cara de sufrir, de llorar, de apretar los dientes, y de pensar en realidad, joder, no puedo más, pero por mis cojones que lo voy a conseguir. La cara del Ultraman, y de Costa Rica, y del camino de San Juan. La cara de pensar en todos los que te dijeron una y otra vez que no podrías, que no lo conseguirías. La cara que se me va a quedar al llegar a Lisboa, después de 55 horas, crucificado y apretado en una puta mountain bike. Esa cara, esa es la cara a la que me refiero. Pues sí, señor. Y que sepas que de ti me acuerdo perfectamente de la Titan Tropic, no de este último año, sino de la anterior, de los pedazos de aguaceros. De hecho, mira, 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 mira. Justo aquí, este eres tú, que estábamos pasando por los pedazos de charcos que lo flipas. Pues sí, señores, a darle duro. ¿Para qué va a servir todo esto? Básicamente porque cada día vamos a meter una de vuestras historietas cortas, para que a veces al principio, a veces durante, a veces al final del vídeo. ¿Qué pasa, Pela? ¿Qué pasa, Valentín? ¿Qué significa el deporte para vosotros? Mi historia con el deporte es bastante guay, por decirlo así de alguna forma. ¿En qué el deporte os ha cambiado la vida? Nací con muchísimos problemas, tanto cardíacos como de un pie. Si ponéis pie zambo en internet, podéis ver cómo tenía yo el pie. ¿Alguna historia de superación o de ánimo, de lo que sea, que creáis que, metiéndola aquí en el vídeo diario, cada día, monto en bici, soy amateur y soy bastante bueno. Después de todo lo que he superado, después de tantas operaciones, como 12 corazón, de ojo, de pie, de pierna, de rodilla. Sirva para que otra gente que ve el vídeo diga, ¡Coño! Muchas gracias por vuestro apoyo, que siempre estéis ahí todos los días. Aquí hay gente como yo, que lucha, que pelea, que le da caña, que le da cerita y que va por sus cosas. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Yi ja ja! Por cierto, y este vídeo no podría acabar sin el baile del... ¡Mándalo, mándalo, 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 mándalo! ¡Mándalo! Pela, tío, me parece que estoy muy mal. Sí, pues, siempre he tristido, pero este es el día de la medida. ¡Mándalo! ¡Mándalo!